Bueno, ¿qué tal amigos? Si sean bienvenidos de nuevo a Coeta Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Hoy nos vamos a enfrentar al Dr. Engine, el jefe de la cuarta zona, así que vamos para allá Se ve increíble, la traducción al castellano no me gusta tanto Pero la verdad está muy, muy increíble Mira, ahora se ve cuando lanzamos las frutas Gumpa Bueno, como ya sabrán, o bueno para los que ya lo hayan jugado alguna vez Tenemos que darle con las frutas Gumpa a esas cosas amarillas que son como sus lásers Saludos Aquí viene el láser, corre, corre Eso estuvo feo, estoy seguro que van a venir más lásers, así que hay que estar atentos Aquí viene de nuevo, aquí viene, no, todavía no Bueno, hay que seguir lanzando, lanzamos, lanzamos Dios, y ya descompusimos uno de sus brazos Perfecto, parece que todo marcha muy bien Ahora solo no Hay que evitar el otro, hay que evitar el otro Corre, corre, corre Levitamos, hay que pasar por debajo Nada más hay que tener, hay que prestar atención Porque si no, estoy seguro que vamos a terminar muy incinerados Seguimos lanzando, seguimos lanzando Y acabamos con su segundo brazo Tenemos 19 vidas, así que no podemos morir Muy bien, a la sombra Perfecto, con la sombra nos guiamos Aquí vienen más Ahora es más difícil darle Cada vez es más complicado dispararle Bueno, también hay que haber alguna forma en la cual le podamos dar Ya casi, ya casi Creo que no hay que saltar Sí, creo que no hay que saltar Muy bien, solamente hay que tener cuidado con sus misiles Sí, creo que, creo que así simplemente caminando si no alcanzamos Oh, se mueve demasiado rápido Venga, ya casi Ah, más misiles Los evitamos De este lado Y hay que seguir persiguiendo todavía esto para poder darle Es algo tardado, ¿saben? Sí, acabamos con uno de sus misileras O bueno, donde lanzan los misiles Ya solamente le quedan dos de vida Un poco más, un poco más De hecho se puede ver la tierra allá atrás Qué genial se ve Venga, ya casi, ya casi Ah, se nota el dirigido No, uff, lo saltamos Ah, ya lo saltamos Ahora solamente hay que darle Hay que darle, perfecto Le estamos dando Le damos, le damos, le damos No, 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 no Salta Muy bien, lo evitamos Genial, ahora solamente es un solo misil Y aquí a la vez es más complicado Sí, parece que acabamos con él Sí, acabamos con la segunda de misiles Y ya solamente nos queda, creo que el pecho Ok, aquí viene el rayo láser Acabo con la placa Ah, no puede ser Venga, dispara, dispara, dispara No, nos desintegro Bueno, al menos tenemos varias vidas Bueno, este intento tiene que ser el bueno Bueno, vamos a concentrarnos Y a seguir lanzando nuestras frutitas Gumpa Espero que el láser no nos quede Así que Vamos a concentrarnos Y a disparar, y a disparar, y a dispararle No, vamos a parar y disparar Corre, 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 corre No, no creo que recalcule bien Rayos Bueno, este intento tiene que ser el bueno Yo sé que tiene que ser el bueno Solamente hay que concentrarnos Y dispararle al bambuario Y evitar el láser No sé por qué, eso no falla O sea, no, no sé por qué Pero tienes que pasar como que En un espacio muy exacto Ya lo habíamos hecho bien Va de nuevo Va de nuevo No, otra vez No Bueno, dicen que la tercera Es la vencida, ¿no? Así que vamos a concentrarnos en esta Ya le quitamos un brazo Ahora solamente le queda otro Oh, no, aquí viene el láser Otra vez No, 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 no Otra vez No Bueno, este intento tiene que ser el bueno Yo lo sé Ya la cuarta La cuarta es la vencida ¿Por qué? Porque yo lo digo ya Tenemos que concentrarnos muy bien Para que esto salga Lo más Lo mejor posible Por así decirlo Tiene su chistecito Lo del láser Aquí pasamos Uuuu Sentí que casi Me rebanaba Bien Acabamos con uno de sus brazos De hecho Sí tiene como que su chiste O sea, hay que pasar en el momento exacto Porque si no Nos desintegra Y nos rebanan al mismo tiempo ¿No? Ah, hay que lanzarle las frutitas al amarillo Ah, no, aquí viene otra vez No Bueno, bueno Como que no Si es como pensé que venía el láser Pero no Ay, cada vez es más difícil lanzarle estas cosas Ah, aquí viene el láser Ah, no Puede ser Ya hasta nos dieron una mascarita Para acabar con él Bueno, vamos a adelantarle un poquitín A donde ya le hemos dado un poquito de más golpes Perfecto Ya estamos en la parte de los misiles Ya le hemos quitado los dos brazos Que fueron los que nos dieron más problemas Aquí los misiles como que es un poco más sencillo Porque con la sombra y el apuntador Pues ya sabemos dónde van a caer Así que nada Los evitamos Le quitamos el primer lanzador de misiles El número dos Ahí dice el número Y ya solamente le queda dos de vida Hay que concentrarnos Lo más difícil O bueno Lo que creo que no calculamos bien Fue el láser de su pecho Así que hay que acabar con estos misiles Ahorita debería de venir Sí, el teledirigido Saltamos Y lo evitamos Ahora solamente hay que concentrar el fuego En ese lado Y dispara Sí Ya, ya le hicimos daño Y solamente le queda uno de vida Ya casi acabamos con él Y explota Perfecto Ahora mucha atención Porque hay que acabar con él Sin que nos desintegre Le pegamos Esto estuvo cerca Ya casi que se acerque Lanzamos, lanzamos, lanzamos Lanzamos ¡Sí! Hemos acabado con el Dr. Engine Explota Y se va Y nos vamos Y bueno amigos Como verán Hemos vencido al Dr. Engine La verdad Sí nos costó bastante Vamos a dejar los siguientes niveles Para la siguiente Porque la verdad Son un poco más largos Yo soy el Lemony de Illes Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!